Esta es una versión exclusiva de DJ Ingo Salud Pachico Boricua, cubano, su boricua, cubano, su boricua, cubano Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Ahora baila y quítate la ropa Tabarco, 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 tabarco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre hablas Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Saldonesio, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco Quita esa laragana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura ¡Dale! Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá buena gente, mala gente El que niega, el que le siente, salió necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa maragana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Dale Lleva con valor tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Para toda Argentina, la línea del mix